Agustín Delgado, Augusto Poroso y tres destacados entrenadores más, quienes formaron parte de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol, estarán en Macas brindando un seminario para entrenadores de fútbol. El evento está previsto para este jueves 19 y viernes 20 de septiembre en el Teatro Municipal Washington Ricaurte. Informarles que hace seis meses empezamos con esto de hacer este seminario aquí en la ciudad de Macas, coordinando con la operación ecuatoriana de fútbol. La verdad que la espera valió la pena porque están confirmados, es más, ya están viajando un grupo de Quito, otro grupo de Guayaquil, tanto el profe Cristian Cachipuendo, que es el director técnico de la selección del Ecuador Sub-15, Juan José Bermeo, preparador de arqueros de la Sub-20, que nos ha pedido que tengamos 20 arqueros para el día jueves en hora de la tarde para hacer un tema de prácticas, Fabián Espinosa, preparador físico de la selección Sub-20, Augusto Poroso, mundialista y asistente técnico de la Sub-17, y también nuestro mundialista Agustín Delgado, que también dará una conferencia de qué es, lo que es, se siente estar en el mundial, las experiencias y todo esto. Este seminario lo hemos hecho con el objetivo de capacitar a nuestros entrenadores, no solamente del fútbol profesional, porque el fútbol profesional es muy reducido, son tres equipos, sino también para abrir el abanico y ser también aquí entrenadores, monitores de las escuelas de fútbol de los municipios, del gobierno provincial, de la Federación Deportiva. Hemos invitado a todos. Muchos seminarios lo hemos hecho, se me viene a la mente, el seminario del profe Reinaldo Rueda, el seminario del profe Sixto Bisuete, del profe Alcocer, del Eduardo Moscoso, que ahora es el director técnico de la selección femenina. Entonces, creo que vino también entrenadores Roberto Rubén Caño, que fue el que inició con la escuela de fútbol en China de Real Madrid. Y así mucho más, que en nuestra parte confiamos en la capacitación y lo hacemos de manera gratuita, obviamente con coaches compartidos en relación ecuatoriana de fútbol y nosotros como asociación de fútbol. Y lo normal es que hasta el momento están 72 participantes, que la mayoría son de aquí, de la provincia de Morón, Santiago, también hay de Puyo, hay de Mera, y eso es muy importante porque creo que en la gran cantidad de los conocimientos que tienen los entrenadores, ahí estarán con Antonio Valencia, que esperemos que en algún momento ya volvamos a tener la alegría de Morón, Santiago, de tener un equipo, un jugador en la selección del Ecuador, un equipo grande como lo tuvimos con, se me viene a la mente, Diego Gérez. Hacerles conocer la agenda para el día de mañana, al inicio obviamente estará el alcalde, quiero agradecerle al alcalde, le hemos pasado la invitación al alcalde del Cantoborona, Francisco Naramuño, al señor prefecto, el alcalde nos ha confirmado y yo gentilmente le he pedido para que él dé las palabras de bienvenida a estos grandes personajes que tienen mucho que ver en el fútbol ecuatoriano. El prefecto nos ha confirmado, esperemos que esté ahí, porque siempre nosotros, años que estamos en esto, hemos querido y hemos siempre diferenciado cualquier tema religioso, político, lo que sea, con el tema deportivo. El tema deportivo tiene que estar sumidos todos los dirigentes, autoridades, para que gane el deporte, que gane el fútbol en este caso. Mañana después de la inauguración, obviamente que hablará el señor alcalde, a las 9 de la mañana empezará el seminario Augusto Poroso, asistente a las U17, él hablará de aspectos individuales del jugador, acciones de balón parado, a las 11, modelo de planificación, gestión de carga con el profesor Fabián Espinosa, preparador físico de la Sub-20, tendremos un receso, y a las 12 y 30 en el Estadio Tito Navarrete tendremos ya una práctica, tenemos ya con los centradores en el Estadio Tito Navarrete, de Álava, ya lo que tiene que ver técnicas y tácticas en la cancha. El día siguiente, perdón, eso era el día viernes, el día jueves tenemos a las 10, las palabras de Agustín Delgado, a las 10 estará el profe de la Sub-15, el entrador de la Sub-15, Cristian Cachifuendo, el tema de la dirección de equipos del modelo de juego, modelo de juego moderno, lo que ahora ha cambiado el fútbol, ya no es como hace años atrás, eso nos explicará el profe Cristian Cachifuendo, a las 12 y 30, aspectos metodológicos, selección específica del arquero, esto estará claro de Juan José Bermeo, preparador de arqueros de la Sub-20, y tendremos un receso, y el día viernes, en horas de la tarde, tendremos por petición de los profes, dos partidos de fútbol, tanto de la Sub-13 como de la Sub-15, en eso nos está ayudando a coordinar el profe Cristian Pacho, a quien quiero agradecerle, para que vengan jugadores de escuelas de fútbol, todos, para que por ahí se pueda ver un jugador que pueda estar en la selección del Ecuador, y además de eso, nosotros hemos gestionado también que venga el Casa Talentes, como lo llamamos comúnmente, de la Universidad Católica, que estará aquí en la ciudad de Macas, para buscar un jugador para que vaya a las filas de la Universidad Católica, eso, más o menos, es lo que, en resumidas cuentas, tenemos que explicarles sobre el seminario de capacitación para entrenadores, monitores, preparadores físicos, preparadores de arqueros, que estamos organizando como acción de fútbol. Esto está financiado 100% por la Federación Ecuatoria de Fútbol, y por la Asociación de Fútbol de Morona-Santiago, entonces, eso es muy importante, que estén todos los que nos guste el fútbol, inclusive un padre de familia que quiere o que sueña que su hijo esté en el fútbol profesional, sería bueno que vaya al seminario, para que a veces los padres de familia cometemos el error que nos creemos, que sabemos más que el entrenador, que el monitor, y cuando está un partido de fútbol, hay un partidito tan pequeño de preparación de los muchachos, empezamos a hablar, a decir cosas que no debemos, y el muchacho se confunde porque el entrenador le dice una cosa en los entrenamientos, y el papá en la cancha está haciendo otras cosas. Entonces sería bueno también que asistan padres de familia, ya que el espacio es grande, muy gentilmente la municipalidad nos ha prestado el teatro municipal, y va a haber espacio para los que más quisieran asistir. Más o menos esto estará a unos 5 mil dólares entre los gastos que ocasiona la Federación Ecuatoria de Fútbol y la Asociación de Fútbol de Morona-Santiago. Bueno, están trayendo ya hoy los certificados, obviamente para los que se han inscrito a tiempo, con la firma de los directivos, de entrenadores que darán el seminario, y obviamente con este servidor. Ya tenemos experiencia en esto y sabemos que al último siempre estarán, entonces hemos pedido que nos traigan los certificados para llenarles a mano, porque estoy seguro que siempre hay un hito que llega atrasado, como buen ecuatoriano. Sandra Marleni González. ¡Exprésate, Morona-Santiago!